Buenas tardes, arrancamos con la información del equipo nacional de fútbol que tendrá hoy día por la tarde el entrenamiento más importante, en el cual César Farías definirá que 11 jugadores arrancarán el partido del jueves frente a Ecuador por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. A dos días del partido con Ecuador por eliminatorias, la selección boliviana está completa y en sesiones técnico-tácticas y fútbol en espacio reducido, César Farías va delineando su seno, algo es seguro, Carlos Lampe estará en el pórtico. Y cuando le toca jugar lo hace lo mejor posible, por esta camiseta creo que siempre he tratado de dar lo mejor de mí en todos los partidos. En la última práctica alineó con Rivera, Jusino, Valverde y Flores en defensa, Saavedra y Justiniano en la contención, Arce y Roberto Carlos Fernández completan el medio sector, adelante Marcelo Martins y Víctor Ábrego. Y bueno, por ahí la ventaja es que hoy en día la mayoría venimos con ritmo de partidos amistosos, con ritmo de competencia, los chicos de Bolívar, de Wilsermann, entonces es una oportunidad linda para poder empezar a sumar de a tres en casa. La Verde no le gana a Ecuador en La Paz hace cinco eliminatorias.